Y seguimos con música ya que el cantante Becconi junto a MC Pencil nos hace la invitación para que mañana jueves 26 de agosto estemos pendientes al lanzamiento de su nuevo trabajo musical titulado DeLorean. Este será por la plataforma de YouTube. Vamos a ver la invitación. Jueves de estreno con los artistas pastuzos Becconi y MC Pencil quienes unen talentos para presentarnos su nueva canción DeLorean. Pero mejor dejemos que ellos nos hablen de cómo va a ser el estreno por YouTube. DeLorean es una canción que en realidad yo creo que los va a enganchar y a conectar demasiado porque trata sobre la vida cotidiana de una mujer por así decirlo cuando es súper compleja de llevar que no cualquier persona la puede tener. Entonces quisimos como presentarles algo de lo que se vive en un día a día en este siglo XXI con las mujeres. Vale, si ven si le vemos sobre el video, la realización. Pues fue súper, súper chévere. Primero que todo porque nos apoya un gran amigo Gustavo Draco que fue el director de todo el video. La idea y todo pues la aplaudamos entre todos. Fue más que todo Becconi el que se metió en la película y realizó como el guión de todo esto. Se invitó a una modelo, se patrocinó un local en el que salimos. Y está súper bueno el proyecto y espero que les guste. Bueno, ¿cuándo es el lanzamiento? 26, jueves 26 a las 8 de la noche. Quisimos brindarles algo al público que tal vez no se ha brindado acá que es buscar un espacio para compartir con la gente, que miren el video en vivo. Tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento ahí en un bar que se llama La Vereda en el Palermo. Creo que las personas que me siguen en redes sociales están chequeando como la info de dónde es el lugar. Entonces sería chévere que vayan, se parchen, conozcan más de Pencil, conozcan más de Becconi. Bueno muchachos, redes sociales para que lo sigan. En C Pencil, en todos, Instagram, Facebook, YouTube, en todo lado, en C Pencil. Becconi Music en todo lado, por donde quieran buscarme, Becconi Music. Vale muchachos, la invitación es para que los acompañen este próximo jueves al lanzamiento de DeLorean. Bueno familias, yo quisiera hacerles la invitación este 26 a las 8 pm por mi canal de YouTube, Becconi Music, al lanzamiento de DeLorean junto a mi hermano MC Pencil. Ajá, Pencil, saludos, buen repaso. Saludos a todos, espero que estén súper atentos a lo que se viene, muchos proyectos, mucho amor para todos, mucha buena energía y espero que les guste todo lo que se está trabajando. Juega con mi mente, yo obsesionado, yo estoy pa' ti y ninguna me ha importado, baby te lo he dicho, tira pa' este lado, que lo que tú pillas yo te lo he comprado. No está puesta pa' nadie porque está conmigo, lo que ella quiere lo tiene y él se lo he dicho.